muy buenas tardes mi querido alumno del grado noveno aquí estoy de nuevo para realizar el dibujo isométrico con proceso elíptico ya ustedes saben los pasos que hay que hacer para esos materiales compás lápiz cuadro de 30 grados mi regla t y el blog base 30 esta vez vamos a colorearlo vamos a hacer una cosa bien bonita así que manos a la obra aquí estamos de nuevo voy a manejar una escala para poder hacer las vistas más pequeñitas y pueda haber espacio para el dibujo ok bueno entonces ya todos sabemos que debemos dejar medio centímetro de distancia para las vistas y vamos a subir los mismos medios centímetros de distancia en todo el borde así es fácil entonces nos vamos con la escala en qué escala nos conviene aquí tiene 7 centímetros cada vista ok como tiene 7 centímetros cada vista yo voy a realizarla a una escala más pequeña solo solo y exclusivamente para que quepa el dibujo listo me vengo de este lado ya tengo acá esto dibujado medidas esto es muy sencillo de verdad que es demasiado sencillo mis hijos aquí tengo bien bueno empezamos por esta vista en la vista superior de este lado vamos a trazar una línea voy a ir resaltándole de una vez que es lo que vamos a ver voy a poner un lápiz que escribo un poco más fuerte y este me gusta para que puedan observar que medidas voy a tomar fácil la vista superior tiene siete por siete entonces yo hago los siete marco un centímetros y hago este rectángulo bajo uno y lo envió hacia acá acá hago lo mismo de este lado marco uno y donde me dé uno lo envió acá después que marque el uno voy a marcar medio centímetro hacia arriba medio centímetro hacia abajo y voy a trazar mi figura miren cómo se va a ver entonces podemos ir poniéndole números aquí tengo tres aquí tengo cuatro de este lado va uno aquí va uno como es de siete lo más lógico es que me queden cinco de este lado son tres acá uno y de este lado cuatro de este lado si se dan cuenta aquí tengo uno más medio es un y medio 1.5 de este lado 1.5 de este lado uno y medio uno y medio son tres cuántos me faltan para los siete cuatro ya tengo la primera vista ubiquemos esto por acá bien cuánto tengo que subir tres centímetros marco los tres y me vengo hacia allá entonces empiezo tres centímetros debo saber dónde me llegan los tres centímetros debe venir con la misma línea esta se dan cuenta que viene con la misma línea tres centímetros y acá debo hacerla completa de aquí hacia arriba voy a marcar uno este centímetro que voy a marcar lo voy a enviar hasta este punto y ahora sí acomodamos aquí y trazamos la línea miren lo que me está quedando fuerte es lo que es la vista tengo la vista aquí y vista de este lado listo bien medidas uno de altura aquí dos uno y dos da tres y aquí hay negros tres para los siete cuánto faltan cuatro de este lado cuatro de este lado siete en la parte superior tres de aquí para aquí cuatro me voy a esta vista trazo primero la parte inferior aquí donde tengo el uno me voy a banir con un centímetro un centímetro acá un centímetro de este lado listo uno aquí uno aquí acá en esta parte donde están los tres de altura completo listo entonces vengo aquí uno 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 y hasta aquí si recuerdan cuando aquí les dije que medio centímetro de separación voy a marcar medio aquí voy a marcar medio acá voy a trazar una línea suave de pronto no la alcancen a ver pero es donde voy a tratar de hacer el círculo coloco el compás aquí en el centro lo abro a dos centímetros porque esto tiene cuatro lo abro a dos centímetros y hago el círculo medio círculo cuando ya termine medio círculo bajo una línea acá bajo la otra línea acá así se va a ver la vista recuerden que aquí en el centro hay un círculo más pequeño de cuánto es el círculo de 1,5 miren que este es de 3 y este es de 1,5 que significa que yo voy a coger el compás lo ubico aquí en el punto lo abro a uno y medio y hago mi círculo listo aquí me quedo un poquito rodado ahí pero esta es la medida uno y medio y hacen el círculo y aquí tengo toda pero toda mi vista borro las cositas que sobresalen lo que usted ve fuerte es la vista lo que usted ve suave es lo que debe borrar si usted desea le puede echar colores a esto listo vámonos con el dibujo en sí bueno vamos a cerrar un poquito aquí 7 centímetros a la izquierda nos venimos 7 centímetros a la derecha y vamos a subir 7 centímetros ok aquí subimos y acá también subimos listo medimos me faltó para el 7 me faltó un poquito hasta aquí ahí dan los 7 7 dan aquí 7 de ahí que hago fácil subo un poco arréglate primero hacia un lado invierto de posición la regla me voy a este ruedo mi regla voy hacia allá y después invierto aquí debo borrar esta partecita de acá ya tengo el cubo el cubo es 7 por 7 empecemos haciendo esta parte de aquí abajo lo último que vamos a hacer es el círculo bien aquí dice que tiene un centímetro marco 1 del 1 del 1 al 2 tengo 1 que hago trazo mi línea coloco aquí y trazo mi línea hacia allá aquí me indica que debo cortar un centímetro marco 1 de este lado de este lado marco 1 después dice que tiene una altura de 2 centímetros aquí donde me dio marco 2 más y ya tengo los 3 son mis líneas aquí donde tengo 1 subo subo ya voy a empezar a hacer fuerte lo que me debe quedar fuerte ok esta línea no va aquí esto no va aquí y esto no va aquí como eso no va ahí tomamos borramos y miren que estoy dejando nada más lo que va fuerte ok bien mis chicos nos dice que de esta esquina hacia acá son 4 centímetros y después siguen 7 vamos a hacerlo como tengo 1 más 2 son 3 y esos 3 los necesito del otro lado que hago aquí donde está trazo la línea pero allá me dicen que era más necesito 3 entonces llego y marco 3 ya me dio los 3 aquí ahí donde me dio los 3 voy a hacer lo siguiente voy a trazar una línea inclinada hacia el otro extremo marco 1 este 1 lo voy a enviar con este fuerte para que puedan para que puedan bien el dibujo fuerte cierto aquí donde me dio los 2 que subí al enviarlo hacia acá debe cuadrar bien la regla coincidirme con este si lo ven este pedacito de aquí va fuerte esta esquina que está acá debo enviarla a 30 grados hacia allá la envío ok después de eso tengo que marcar un centímetro más porque porque miren que yo de aquí mandé uno hacia la izquierda ahora tengo que mandar uno hacia la derecha entonces que hago marco el centímetro ahí donde me da ese centímetro voy a trazar una línea fácil hacia allá vamos a ver si de verdad coincide debo bajar una a este lado y esta esquina debe coincidirme con esta ahí lo tienen o sea que si va bien aquí donde me dio este punto lo debo comunicar con esta esquina ya puedo trazarlo fuerte esto de aquí ya lo puedo trazar fuerte esto si recuerdan vamos a mover esto un momentico acá si recuerdan que les dije que hay medio centímetro de separación de cada lado ahora mismo hay que marcar medio aquí y medio de este lado vamos a ir borrando primero lo que no necesitamos borro el medio y borro el medio si lo ven borré medio centímetro hacia acá y medio centímetro hacia acá ¿cuánto debe haber? hay cuatro vamos a moverlo y efectivamente están los cuatro centímetros ahí ya otra vez nos vamos con la regla TEN línea recta hacia arriba línea recta hacia arriba ¿cuánto medimos aquí? tres esos tres yo lo voy a marcar aquí y después que los marque aquí miren aquí donde me dieron hago esto tengo este cuadro miren ahí bien el cuadro voy a borrar lo que no se va a ver para que no me dañe ni me lo vaya a confundir mis chicos tengo un cuadro de cuatro por cuatro seguimos ya lo tengo resuelto pero les voy a explicar cómo se hace aquí en esta parte ya ustedes saben que es medio centímetro de este lado y medio centímetro de este lado marco medio y marco medio del otro lado ya de ambos lados marco medio acá y medio acá para un total de cuatro cuando ya tenga los cuatro centímetros trazo mi línea aquí voy a levantar una línea la voy a poner fuerte miren para que las vean de cuatro y después giro hacia acá y tengo un total de cuatro por cuatro listo ya ustedes saben el proceso como ya tengo de este lado que hago de este lado hasta acá busco la mitad y esa mitad la envío a la esquina mitad a la esquina aquí tengo cuatro busco la mitad y esa mitad la envío a la esquina que tengo que hacer fácil coloco el compás aquí en la esquina lo abro hasta este lado y giro miren que me da el giro completo ahí donde estaba ya listo después que hago cierro donde se cruzan los dos cierro miren miren coloco y giro entonces ya tengo este arco de aquí y este arco de acá una vez tenga esto cuadro de nuevo la reglita y me bajo con esto que es la línea roja entonces tengo este arco completito como hago para hacer el arco que está allá atrás el arco que está acá atrás es fácil marco uno y medio uno y medio y me quedan cuatro en el centro bajo cuatro bajo cuatro y hago el cuadro igual que el que hice aquí adelante lo mismo busco la mitad trazo la línea a la esquina mitad me voy a la esquina en esta vertical busco la mitad y esta mitad me voy a la esquina listo resulta que aquí donde se cruzan los dos voy a hacer nada más un cuarto de círculo aquí hice medio círculo aquí voy a hacer un cuarto que tengo que hacer esta esquina la debo unir con esta y deben coincidir en las dos líneas que atravesé miran de dios en ese punto donde dios coloco el compás que es la misma abertura que tenía aquí mirenla la ubico de este lado y giro pero hasta la línea que voy trazando aquí diagonal entonces coloco el compás aquí y giro este cuartico después coloco el compás acá abajo donde están los cuatro abro hasta aquí hasta la esquina y me vengo hasta acá una vez termine eso bajo esta línea entonces ya tengo esto de aquí hasta acá terminado eso me vengo a 30 grados esta línea la uno con esta deslizo la regla con la escuadra y este punto debe coincidirme con esto y así voy sacando la parte de aquí y de acá el círculo fácil el círculo se lo voy a explicar acá de este lado en este espacio que tengo aquí que tengo que hacer usted tiene 4 centímetros cierto 4 4 y 4 entonces si ya tiene aquí 4 hacia arriba 4 y de este lado 4 ya tengo los 4 centímetros de cada lado el círculo el círculo que está aquí no es de 4 este es más pequeño que debo hacer busco la mitad tras una línea busco la mitad tras otra línea una vez tenga esto dividido en 4 es fácil marco un centímetro hacia arriba un centímetro hacia abajo uno a la derecha y uno a la izquierda y voy a realizar otro cuadro mucho más pequeño de 2 por 2 teniendo el cuadro y ya teniendo las líneas divisorias mire porque hice la mitad mitad a la esquina mitad a la esquina aquí de este lado lo mismo mitad a la esquina y de aquí mitad a la esquina ya tengo las 4 variables coloco el compás aquí y hago esto coloco el compás de este lado hago esto donde se crucen coloco el compás hago esto donde se cruzan coloco el compás hago esto este círculo que está aquí es este círculo que vaya listo miren que les resalté con líneas rojas como queda el dibujo estas son las vistas este es el dibujo un rato lo voy a colorear y se los voy a mostrar ya terminado con colores ok mis hijos a trabajar buena suerte buenas tardes